¡Hola! Y otro video más en el combi. ¡Yay! Bueno, me voy a quitar porque le doy la presentación, pero gracias para mis estándares. Pero bueno, el video de hoy es... vi que estuve hablando con varia gente y hay gente que le preocupa salir a comprar con el combi, como es la experiencia, así que dije por qué no compartirla ya que yo sí he salido y visto como es la experiencia. ¿Vale? Entonces, tampoco es que he ido a muchas tiendas porque tampoco salgo por lo mismo que ustedes, que el miedo a contagiarnos de combi. ¿Vale? Actualmente tengo una amiga, pero bueno, está en Miami, que sí tiene combi. Y lo que peor lleva no es lo de no poder respirar, toser, sino que la comida no le sabe. A nada. O sea, no... ella se come chocolate, el chocolate no le sabe. A nada. O sea, terrible. Y bueno, entonces quería contarles eso, así que sin antes, sin nada más que decirles, recuerdo que mi nombre es Karina para que dejen un cepa. Y el canal, como aparece aquí abajo, es Karil Pan. Y... ¡Empezamos! Está el combi, llegó para quedarse, salió en diciembre del 2019 de China y empezó a partirse por el mundo como si fuera una película de Hollywood. Bueno, no tenemos guerras, pero tenemos algo que se llama combi y que podemos... No es culpa de nadie, sino de que somos unos organismos vivos en constante movimiento, evolución, etc. Que por algo los seres humanos nos exercieron en este planeta porque hubo unos factores... Unos factores que nos llegaron a ser minicélulas inexistentes a ser lo que somos hoy en día, ¿vale? Si no, busquen un documental que creo que es de Will Smith. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero se los veo por acá. Vale. Que es lo que, igual que la Tierra nos creó, sigue manteniendo todo para que nosotros podamos vivir en ella, ¿ok? Vale. Entonces, o sea, nació esta enfermedad COVID que no tenemos cura y podemos colapsar los hospitales. Por eso hay que evitar el contagio. Por eso tenemos que usar mascarilla, ¿vale? Gel desinfectante, que yo lo tengo en la entrada y tengo uno en la cartera. Aquí no lo tengo porque, bueno... I am in my house, ¿vale? Soy... En mi casa estaba viendo si tenía uno por acá, perdón, ¿vale? Entonces, eso. Y ahora ir a comprar en todos lados, ya sea la comida, etcétera, hay que tener unas ciertas precauciones. Por ejemplo, cada vez que entramos a una tienda va a haber gels antibacteriales, preferiblemente de alcohol. Y bueno. Cuando voy al súper, básicamente lo que cambió fue que me limpio las manos, pero de restos, sabes, la fruta con bolsa y todo lo demás. Este, igual yo las frutas siempre las lavaba al llegar a casa, porque bueno, en Venezuela no viene la fruta tan limpia como aquí, ni pensando. Entonces la lavaba. Lo que sí cambió es cuando regresó a la compra que limpiamos todo, pasamos un paño para que no tenga COVID y se hace más fastidioso, holadilla, guardar la compra y ponerla en su lugar, ¿vale? En cuanto a las tiendas de ropa. Bueno, he ido a pocas tiendas, a Lefty, a Sara, a Stradivarius, no, a Sara no fui, a Springfield, a Stradivarius, a Pull&Bear y Bresca. Tienes que saber leer el piso porque tienen entrada y salida, también tienen para ver si se hace cola, para que tenga puesto lo... Como que tú aquí, todo esto aquí, mantener la distancia social, ¿vale? Espacio personal. Ustedes miren así, y esto es un espacio personal, ¿vale? Aquí en España no lo solían usar, pero en Venezuela sí, porque si te acercabas mucho, no te llevabas muy buenas intenciones. Solamente podía acercarse mucho que tus amigos, gente que tú conocías, pero gente extraña, era como, me vas a robar, ¿sabes? Entonces, no, te mantenías alejado. Entonces eso ya por sí, ya yo lo hacía. Eso te tienes que limpiar. Los geles hay de todo tipo. Hay geles que escupen demasiado, o sea, que tú pones las manos y pareciera que te vas a bañar toda, ¿vale? Te puedes limpiar hasta aquí. Después hay otros que son pegajosos, que yo no sé qué es eso. O sea, hay unos que sí son líquidos, se parece que tú te hubieras echando alcohol. Otros que escupen, otros que se están acabando y ya te escupes y se agota. Ahí. Vale, normalmente en las tiendas esta Benditex suele haber dos en cada lado, ¿vale? Y eso, tienes que fijarte en la entrada, no tocar mucho la ropa, te están por megafonía en algunas tiendas diciendo, por favor, procura no tocar si no es necesario, limpiarte las manos, etcétera, mantener la distancia social. En el corte inglés es lo mismo y te lo repito en cada cierto tiempo por megafonía. Que yo fui a cazar Funkos, que ahorita no tengo un Funko, pero bueno. Funkos. Y dije, yo estoy tocando aquí todos los Funkos, pero porque es necesario, porque estaba haciendo caza de Chase y que no conseguí ninguno. Pero bueno. Vale, como no me lo ponen en filo y no me ponen el mismo ahí atrás, pues yo no sé. Bueno, no sé qué hay atrás y tengo que tocar. En cuanto a probarse la ropa, solo me la probé en Springfield. Y lo que sí, había una cola de dos personas a esperar. Cada vez que salía una, la chica que estaba guardando con mascarilla, limpiando la ropa, que es la que no devolvían. Entraba, limpiaba y podías pasar tú. Una vez que te probabas todo, tenías la opción de llevarte lo que querías o dejar lo que no querías, obviamente. Y ellos no te tocaban, sino que tenías que dejar en una caja la ropa. Después ella de esa caja iba limpiándola con estas cosas a vapor. No sé si tendrán algún tipo, pero bueno. Las limpiaba antes de volverlas a colocar a la tienda. Vale. Lo que sí es que las tiendas las están tocando todo el mundo y puedes. Recomendación, cuando lleguen a casa, limpiarla, lavar la ropa. Mi mamá siempre la hacía. Cuando nosotros lavábamos ropa nueva, siempre la lavaba antes porque mi hermana es asmática. Entonces cualquier cosa que mi hermana tocara podía darle alergia. Porque es asmática y es alérgica a todo. Ella necesitaba vivir en una burbuja de plástico de esta, pero eso. Entonces mi mamá ya la agarró de costumbre y cada vez que entraba ropa nueva en nuestra casa, la lavaba. Yo debo confesar que no lo hago hasta ahora. ¿Ok? Que hay que limpiar. Por si quedaba algún químico malo en la ropa. Exacto. ¿Vale? Y a mí hay geles que me dan alergia. Y a mí también me dan geles alergia. Hay bastantes geles que me dan alergia. Por ejemplo, ahorita no me ha salido, pero me suele salir alergia en esta parte de la mano. Porque claro, creo que es donde más me he hecho. Y para comprar, ¿vale? También tienes, tienen mamparas en su mayoría de las tiendas y otras, pero siempre tienes el espacio en el piso como, espere aquí tu turno, te van llamando. Y eso, ¿qué más? Después fui a una óptica porque mi amiga quiso hacerse la prueba para ver, porque estaba viendo mal. Y eso, entonces tenías que ir a la hora, no podías llegar antes. Si llegabas antes, te sentaban ahí en un espacio. No podías tocar las gafas sin que te avisaran porque una vez que tocas las gafas tienes que retirarlas para que ellas puedan proceder a su desinfección. Para volverlas a poner y que otra persona se las pueda probar, ¿vale? Que normalmente tú te las ponías y las volvías a poner, a colocar antes. En eso ha cambiado. Igual tienen mamparas y tienen gel para que te desinfectes antes de, pero claro, no te vas a echar gel en los ojos. O en esta parte que es donde te pones las gafas. O lentes, ¿vale? Y eso. ¿Qué más? A ver, que si no se me olvide. Los zapatos. Ah, los zapatos, ¿verdad? Que también fui a probarme zapatos y creo que ese fue lo peor. Lo peor porque te limpias las manos, te pones plásticos, que también en Snack te limpias y te pones plásticos para poder tocar. Pero como vieron, no en todas las tiendas te puedes plásticos. Sobre todo por la ropa. Hay veces que necesitas tocar la tela. Es verdad. Los zapatos. Plásticos y plásticos en los pies. Entonces, claro, yo me probé las sandalias. Una sandalia que me compré. Y tú te pones eso y caminas. Pero, claro, el roce de tu pie no es lo mismo que el roce con el plástico. Entonces, no sé. Y después para ponerme, arreglarme la hebilla, sí. La hebilla para cuadrar. Todo un rollo que la dejé por la mitad. La dejé por la mitad. Entonces, al final me la probé. Era mitad año. Me quedó bien. Y me encantan los zapatos porque parece que caminas pudiendo. Si la quieren ver, o sea, me la dejan en los comentarios. Este. Y eso. Voy a ver si iba a otra tienda así. De comida. He ido al restaurante. Pero bueno. Reservas. Normalmente hay menos aforos. ¿Vale? Y te traen la comida normal. Claro, con mascarillas y tal. Eso sí. Si hay gente, tienes que esperar. Porque ellos tienen que limpiar la mesa. Una vez que limpian, es que te sirven a ti. Eso me gusta. Porque en algunos sitios no limpiaban la mesa. Entre cambio y cambio de gente. Y a mí me encanta que me limpie. Porque claro, si tú estás comiendo y se te cae algo en la mesa. Pero bueno. Eso. Eso me gustaría que sí quiera después del comp. Este es toda la experiencia que he contado. Si se ve alguna más. Y este video todavía no ha subido. Lo agregaré. Así que me verán con otra ropa. Con otro maquillaje. Con otro. Tú sabes. Así. Así que. Si les gusta este tipo de videos contando mi experiencia. De el COVID. O contando story times. Que tengo un par de story times para contar. Pero ahí como. ¿Cómo se auto lesiona Karina? ¿Verdad? Así que recuerden que me pueden dejar comentarios. Y consejos. Y opciones de videos. En los comentarios valgan la redundancia. Suscribirse. Si no lo han hecho todavía en el botón rojo que aparece por acá abajo. Darle click a la campanita. Para que no te notifique cuando suba un video al canal. Y darle me gusta si te gusta este tipo de videos. Les voy a estar explicando mi experiencia en compras COVID. ¿Ok? Porque. Bueno. No creo que sea una excepción. Pero me parece interesante hacer este video. Más para personas que no se atreven. Y quieren saber cómo es la experiencia de ir a comprar. ¿Vale? Ahora sí. Me despido. Así que sí. Les voy a dejar mi cara flotante por aquí. Para que se suscriba. El último video al canal por si no lo han visto. Y uno que voy a escoger la visión. Para que tenga más opciones. Así que hasta la próxima. Bye.